Pero llegó a desde mi algún recuerdo Yo por mi parte prefiero renunciar Te vas porque quiero que escapes de tu infierno No puedo pactar con sangre nuestro final 3, 2, 1 Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos habrá la palabra Ya nada quedará Solo las lágrimas Después de morir por ti Y precisar Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir así Quisiera morir de amor Que seguir Algonizando entre tu plato No digas palabras que se las lleve el tiempo No quieras jugar el fantasma que nunca se va Quiero que salga de nuevo el sol de invierno Tal vez debería dormir sin despertar 3, 2, 3, 2, 1 Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos habrá la palabra Ya nada quedará, solo una lágrima, después de morir por mí, y resistirá Ya nada queda, ya nada no queda, prefiero morir de amor, que vivir así Quisiera morir de amor, que seguir agonizándose en un brazo Dice que soy aburrido, vuelve con aquel que te ha herido, yo digo que ni te he mentido Es que solo el periciano está a tu sitio, vete del lado de los sentidos No soy ni bueno ni bien parecido, no soy un hombre inofensivo Porque en los dos no habrá una palabra, ya nada quedará, solo una lágrima, después de morir por mí, y resistirá Ya nada queda, ya nada no queda, prefiero morir de amor, que vivir así Quisiera morir de amor, que seguir agonizándose en un brazo Después de los dos no habrá una palabra, ya nada quedará, solo una lágrima, después de morir por mí, y resistirá Ya nada queda, ya nada no queda, prefiero morir de amor, que vivir así Quisiera morir de amor, que seguir agonizándose en un brazo